Te voy a enseñar unas cosas. ¿Por qué no nos vienes aquí? Un aplauso para Xayla, que se venga. Y por favor, que nos traigan un ventilador. Te voy a enseñar un par de cosas. ¡Hombre! ¡Ha venido el jardinero! ¡Un aplauso para Alfonso! ¡Hombre, Alfonso! ¡Bravo, Alfonso! ¡Que es igual que David de Gea! ¡Alfonso, bravo, Alfonso! ¡Ide, Ide! Te falta elegancia, hija. ¿Dónde está Edurne de Gea? Desde aquí tiene una imagen. A ver, Xayla. Te falta mucha elegancia. Cuéntanos. Pero a ver, echa el chorro, porque si no... ¿Cómo sería el movimiento del ventilador? Es más elegante. ¡Lo cumplí este miso! Esa es mamá. Lo ha perdido. O sea, el pelo. Venga, venga. A ver si con el pañuelo... Échale arte, hija. Venga. Dale, dale, Alfonso, dale. Dale, perfecto. Dale. Ya, ya. Oye, más que bien. Aplauso para Alfonso. Para las chicas. Ya se, ya se. No, perfecto, Alfonso. Exacto. A ver, por favor. Me he llorado. Ya se me... Levante, levante el mazo, porque... Perdona, Alfonso. Alfonso. Me quiero hacer uno con ella. A ver. De ventilador. Cuidado con la peluca. A ver, la verdad. Mira, 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 mira. Perfecto, perfecto. Ya está.